¿Os imagináis un mundo que funcionase al 100% con energías renovables? ¿Sería factible? Puede parecer ciencia ficción, pero el camino hacia una transición energética renovable es el único a seguir. ¿Pero cuándo llegará ese momento? ¿Por qué la energía que generamos no viene 100% de renovable? Estamos en un periodo en el que la transición no la hemos podido hacer en toda su totalidad. Hemos tenido un retraso muy importante. Hace unos 10 años, España, teníamos la tecnología, éramos punteros, pero por una cuestión de la moratoria de las energías renovables, de voluntad política, se frenó. Ahora, desde hace una cosa de 4 o 5 años, estamos volviendo a iniciar esa transición energética necesaria. Eso hace que todavía no seamos 100% renovables. Vale. ¿Pero es factible? ¿Nosotros podríamos hacer que toda la energía que consumimos venga de renovable? La hoja de ruta de nuestro gobierno, que está alineada con la Unión Europea, con el Green Deal, nos dice que en 2050 nuestra economía y nuestra vida será 100% descarbonizada totalmente. Estamos en un proceso en lo que hay que hacer es hibridar las tecnologías. Hay diferentes tecnologías, la eólica es una, la fotovoltaica es una. No producen la energía a la vez, hay que hibridarlas para que se complementen, hay tecnologías de respaldo. El gran reto es el almacenamiento, que es en lo que estamos ahora, pero es que tiene que ser posible, porque no podemos ver otro futuro que no sea renovable por el bien de nuestro planeta. Pero, por ejemplo, ahora tenemos aquí los molinos de viento. Si se para el viento no genera, las placas fotovoltaicas, día sin sol no generamos. ¿Nos podemos permitir depender al 100% de renovables? Hay varios retos para que nos podamos suministrar que toda nuestra energía sea 100% renovable y los retos son conseguir almacenarla de forma barata e inteligente, pero también hay otras posibilidades. Hay que reducir el consumo de energía, con eso necesitaremos menos renovables. Y eso nos hace falta cambiar a nivel de ciudadano, nos hace falta cambiar a nivel de empresa. Nuestros cambios de hábitos, nuestros cambios de demanda podrán hacer que nuestro futuro sea 100% renovable. Ahora, del nivel de consumo que tenemos, ¿qué porcentaje viene de energías renovables? El año pasado, la generación eléctrica de fuentes renovables supuso un 46,6%. Pero es verdad que si hablamos del sistema de energía, no solamente está la electricidad, también están los combustibles para nuestros coches, el combustible para calefacción. Si nos fijamos en todo el sistema energético, las renovables en 2020 supuso un 23,3%. ¿Solamente? Es muy poco. ¿El hidrógeno verde sirve para almacenar la energía? Efectivamente, puede servir para almacenar la energía, pero hay que usarlo de forma muy adecuada y con mucha estrategia. Debemos usarlo en aquellos sectores que no se puede usar la electricidad directamente. ¿Por qué? Para que realmente sea verde y sea sostenible, tiene que venir de 100% renovable. Es el único sistema, la electrólisis, y no deja de ser sostenible. ¿Tú crees que un día vamos a ver una España que genera el 100% de la energía que consume renovable? No nos queda otra si queremos dejar a nuestros hijos e hijas un planeta mejor con futuro económico. Que lo veas, y yo también. Que sí, que sí, que ya verás como sí. Que si no, no hay otra. Que si no, no hay otra.